Fue un accidente, se les salió de las manos y en vez de llamar a la policía y hacer las cosas como tenían que hacerlas, trataron de encubrirlo de una manera bastante torpe y por eso están metidos en esta situación. Hola Norma Lober, ¿cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con el lamentable caso de Ariadna Fernanda. Pues les cuento qué es lo que ha estado sucediendo con este trágico caso, con esta tragedia que de verdad una chica más, un reportaje más al respecto y la verdad es que estoy tratando de ser lo más seria posible, el color de mi voz a veces no me ayuda, pero en ningún momento lo estoy tomando a juego, sarcasmo, ni con gracia, ni mucho menos, simple y sencillamente. Bueno, pues es mi voz y también es mi forma de ser, y trataré de contarles esta situación con la seriedad que merece este tipo de temas. Pues les cuento qué es lo que ha estado sucediendo con este caso, caso viral, que se ha vuelto en redes sociales aquí en México. El caso es de esta chica Ariadna Fernanda, es una chica que llevaba tres días desaparecida, la cual fue encontrada en la carretera México-Cuernavaca a la altura de la pera, que es un lugar o un área como un poco complicada porque subes, subes, subes y luego tienes que bajar, pero es como una pera, entonces ahí está como complicado. Dada esta situación, un ciclista que iba pasando o un grupo de ciclistas que iban pasando por ahí, la encontraron, el cuerpo sin vida, le tomaron fotos y, este, dada esta situación, familiares y amigos la reconocieron por los tatuajes. La última vez que fue vista esta chica con vida fue en el departamento del novio de su amiga, estamos hablando de Rautel N y Vanessa N, ya que el día domingo 31 de octubre, ellos fueron a comer a un lugar llamado Fishers aquí en la Ciudad de México y de ahí se salieron del lugar y se fueron a seguir la fiesta al departamento de Rautel N, quien es, es, pues sí, me imagino que es, o era el novio de Vanessa N, quien era amiga de Ariadna Fernanda. Dada esta situación que la encontraron en el estado de Morelos, porque ya esa altura es el estado de Morelos, pues se llevaron el cuerpo y le hicieron una autopsia. En esta autopsia salió que la causa de la muerte fue un ahogamiento por broncoasfixia, es decir, palabras coloquiales, se ahogó con su propio vómito por el estado de ebriedad que tenía la chica antes de fallecer. Así es de que con el resultado de la autopsia, pues se podía descartar muchísimas situaciones porque hasta cierto punto fue un accidente en el sentido de que se ahogó con su propio vómito o presuntamente, ¿no? Sin embargo, pues muchas personas se seguían preguntando, pero pues si fue un accidente, ¿por qué la fueron a tirar a la carretera? ¿Y por qué apareció ahí? ¿Qué querían esconder? ¿Qué estaba sucediendo? Sin embargo, por el otro lado, pues una vez que hicieron la autopsia, el cuerpo lo trasladaron a la Ciudad de México, hubo un velorio, un entierro, toda esta situación, a la cual acudieron familiares y amigos, entre ellos, pues, Rautel N y Vanessa N, que fueron los últimos con quienes fueron vistas. Hasta ese momento, pues ya había pasado el velorio, el entierro, había muchas preguntas en el aire. Sin embargo, pues el estado de Morelos, por decirlo así, quería darle carpetazo a esta situación y pues era un caso más, una más y hasta ahí. Pero a la par de que todo esto estaba sucediendo en redes sociales, el caso se volvió viral, colectivos feministas, amigos, familiares y sociedad en general estuvo presionando muchísimo a las autoridades para que dieran respuestas. Ya que si efectivamente fue un accidente, por qué apareció el cuerpo sin vida en la carretera, por qué si fue un accidente, por qué lo fueron a tirar, qué estaban escondiendo, qué hay detrás de un caso como este y qué fue lo que sucedió. Así es de que la Fiscalía de la Ciudad de México tomó cartas en el asunto y decidieron hacerle una necropsia con la autorización de la familia. Y en esta necropsia, pues la Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que la razón del fallecimiento, pues no fue un ahogamiento por broncoaspiración, que en realidad fue un trauma, un fuerte trauma, o sea, un golpe muy fuerte, lo que causó el deceso. Así es de que como la última que vio a esta chica fue Vanessa N., pues fueron tras ella para ver qué era lo que estaba sucediendo. La detuvieron el día domingo por la noche, que fue el domingo 6 de noviembre. Y en la madrugada del día lunes, Rautel N., quien era o es el novio de Vanessa, quienes fueron los últimos que la vieron, pues básicamente se entregó a las autoridades en el estado de Nuevo León dando una conferencia de prensa donde pidió a amigos que a los cuales nunca les había pedido favores, pues que lo ayudaran, que él era inocente y que nada había sucedido. Así es de que con ellos dos detenidos, pues había muchísimas situaciones, porque la última vez que Vanessa N. y Rautel N. habían visto a Ariadna Fernanda fue en su departamento y del departamento presuntamente ella había salido, ella se fue y cuando se fue tomó un taxi, tomó un Uber, tomó algo y de ahí desapareció y apareció en la carretera. Después de que ya estaba detenida Vanessa N. aquí en la Ciudad de México, a Rautel N. lo trasladaron de Nuevo León a la Ciudad de México. De hecho, ahorita ya está ahí y ese mismo día a la una de la tarde hubo una conferencia de prensa de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien pues básicamente dio actualizaciones acerca del caso. Se abanderó de esta situación, se abanderó del movimiento feminista, se abanderó de este trágico fallecimiento, de esta tragedia y pues habló al respecto. Dijo que pues básicamente la fiscalía de Morelos estaba haciendo mal su trabajo, ya que a quién estaba escondiendo, qué nexos tenía o qué presuntos nexos tenía el fiscal de Morelos con Rautel N. porque como era posible que hubiesen errado en la causa del fallecimiento. También mostró un video donde Rautel N., esto fue confirmado desde ese día, sacó el cuerpo inerte de Ariadna Fernanda de su departamento a el estacionamiento, lo subió a una camioneta negra y ahí presuntamente pues fue a tirarla. Así es de que con este video pues había demasiado evidencia, más lo que se decía acerca de que la fiscalía de Morelos pues hizo mal su trabajo, que tampoco pues era muy difícil de imaginar ni muy difícil de saber que no pudiera suceder. Así es de que las redes sociales explotaron y pues se evidenció la corrupción que había detrás de este caso. Después de esto, lo que sucedió es que por la noche entrevistaron al fiscal de Morelos y él le dijo a Ciro Gómez Leiva en su noticiero de Imagen TV a las 10 y media de la noche que básicamente ellos no mintieron, que la información era correcta y que ellos en ningún momento dijeron que el cuerpo no tuviese traumas, es decir, golpes. Que lo que ellos dijeron y seguían afirmando es que la causa del fallecimiento fue asfixia por broncoaspiración y en eso seguían ellos. Además, hicieron mención de que la carpeta de investigación, pues la Fiscalía de la Ciudad de México en ningún momento se la pidió y que solamente pues le hicieron la necropsia sin tener la autopsia previa, sin tener esta información y qué estaba pasando si esto pues no era un movimiento político. Porque también Claudia Sheinbaum en su conferencia, no sé a qué venía, pero dijo que la Fiscalía de Morelos pues no pertenece a su mismo partido y que algo estaba mal. Así es de que entre que la Fiscalía de Morelos y la Fiscalía de la Ciudad de México se andan echando tierra unos a otros y al final pues sí, el fiscal de Morelos tiene un argumento a favor en el cual dijo que sí, efectivamente la carpeta de investigación no la tenía la Fiscalía de la Ciudad de México. Al siguiente día Claudia Sheinbaum salió a decir que no la tenían, que apenas la habían pedido ese día y que se las estaban haciendo cansada porque se las iba a entregar hasta el 13 de noviembre. Siendo así que es un caso que urge resolver y que se las están haciendo cansadas. Pero la pregunta aquí es ¿por qué no la pidieron antes? ¿Qué hay detrás de esto? Pero bueno, dejando de lado el tema político y el hecho de que ambas fiscalías y ambos estados están peleando, ambos partidos están peleando como unos más aquí en la política mexicana, pues al final sí hay una chica, hay una chica que lamentablemente perdió la vida, hay una chica con la cual pues mintieron, mintieron tanto Rautel N como Vanessa N porque la hicieron pasar como que se había ido en un taxi, en un Uber o en alguna aplicación. Siendo así que la chica nunca salió del departamento o bueno, sí salió en lamentables situaciones. Entonces pues la gente tiene las siguientes preguntas. ¿Acaso Rautel N y Vanessa N la mataron de manera predemeritada? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Fue un accidente, se le salió de las manos y en vez de llamar a la policía y hacer las cosas como tenían que hacerlas, trataron de encubrirlo de una manera bastante torpe y por eso están metidos en esta situación. Por alguna razón, celos podría ser, Vanessa N fue la agresora de Ariadna Fernanda y Rautel N trató de encubrirlo. ¿Será que Rautel N por alguna razón la mató? Y en realidad Vanessa N no tiene nada que ver, pero no le quedó de otra más que encubrir esta situación. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto y les voy a seguir trayendo actualizaciones de qué es lo que suceda en los próximos días con esta situación.